El reloj del sol de la tarde, el reloj de RCC Media, dos treinta y ocho minutos, es el reloj del sol de la tarde y en todo el país. Hoy es viernes y les recordamos que al final, al final, la sección estelar de la semana, el huevo de la semana, y probablemente, probablemente hoy se diera el evento en el que se construyó el nido para depositar el gran huevo de avetruz. Bueno, bueno, Domingo, ¿quién lo habrá puesto hoy realmente? Antes de entrar en eso, querríamos señalar el caos en que se ha desenvuelto este viernes para muchos ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo, sobre todo la zona sur, a raíz de las protestas que desde el día de ayer habían sido avisadas por la ADP, pese a que no se pudieron poner de acuerdo con el ministro. Resulta que los maestros fueron a protestar frente al Ministerio de Educación y colapsaron todo el tramo desde la Independencia hasta la Avenida Bolívar. Estaban pidiendo, entre otras cosas, reivindicaciones que a muchos nos parecen justas, como mejoras en las estructuras, en los planteles. Dignificar el salario de los pensionados siempre será un reclamo válido, siempre lo será. Pero están pidiendo, entre otras cosas, un sueldo 14, Domingo. No, y cuando tú le des el 14, le va del 15 también. Pero no solamente fue ese tramo que se colapsó. Señores, la 27 completa... No, 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 perdón. Ese tramo nulo sin transporte. El problema es que el tránsito de una ciudad funciona como un sistema circulatorio. Si tú obstruyes un pedazo pequeño, el sistema entero se descompensa. O sea, la ciudad está colapsada, colapsada completamente. Entonces, aparte de eso, tengo entendido que tienen el puente flotante fuera de circulación. Te podrás imaginar toda la gente que viene y va hacia la zona A, hacia la Santo Domingo Oeste, hacia Santo Domingo Oeste. La 27 de febrero, que es por donde yo venía, la 27 de febrero está que se mueve mínimamente. Y tú ves que están haciendo un esfuerzo, pero se mueve mínimamente. Pero todas las arterias, por ejemplo, tiradentes, fuera de la Máxima Gómez, tiradentes, Lincoln, López de Vega, todas esas arterias están colapsadas. Y quisiera señalar, Diulca, Domingo y Fafa, un tuit como si el proceso de diálogo fuera la vía cerrada. El Ministerio de Educación hace tres horas posteó un tuit en donde señalaba, en dos días de paralización de la docencia, la ADP ha tirado al zafacón 1.500 millones, suficiente para reparar 700 centros educativos. Dos días de aprendizaje perdido. La ADP le hace daño a los más vulnerables del país. Esa es la posición oficial del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Déjame decirte que también qué bueno que lo hacen ver. No sé si eso surtirá efecto en la negociación con el director, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, pero qué bueno que lo hacen, lo traspasan a la economía. ¿Por qué? Porque no solamente es la protesta de hoy. Acuérdate que si tienen reunión los maestros suspenden la clase en las escuelas. Si hay una gotera, suspenden la clase en las escuelas. Si un profesor tuvo tal cosa, suspenden la clase en las escuelas. O sea, cualquier excusa. Si tienen que planificar, suspenden la clase en las escuelas. Claro. Pero además, si regresan de vacaciones, recuerden la Semana Santa, si regresan de vacaciones y regresaron demasiado cansados porque irse de vacaciones también agota, entonces suspenden la clase porque los profesores están cansados y tienen que descansar de las vacaciones. Yo no quería hablar de esto porque pienso que ese va a ser mi tema, pero el hecho es que no ha habido una sola alusión del ADP al reclamo de la adecuación y modernización de la educación. Yo no me puedo oponer a reclamos reivindicativos de los trabajadores. Tú menos que nadie. Pero en un problema como la educación, que es una cuestión de trascendencia, que hay un reconocimiento de que la práctica nuestra está anclada en el pasado, que hay un déficit y que la inversión mayor es crear en las generaciones nuevas la adaptación y el salto frente a lo que la vida es, que es un desafío constante de acelerar hacia el presente. De que la memoria no es una garantía. Entonces, a mí me apena tener una ADP unilateral. Tiene toda la razón para pedir sus ventajas, pero es irresponsable en las consecuencias de su protesta. Miren, la ADP ha perdido el horizonte del compromiso, del compromiso que define su vínculo con la lealtad al estudiante dominicano. Lo ha perdido, pero además ha perdido el horizonte ético de su comportamiento frente al sistema educativo, frente a la sociedad. Eso es penoso, es grandemente penoso, porque eso dice que la sociedad dominicana se ha quedado sin sistema educativo, que la sociedad dominicana carece de la posibilidad de aspirar a que los niños se eduquen, porque el sistema educativo ha quedado presa de la sin razón. El sistema educativo ha quedado presa de las apetencias sin razón, irracionales, que por un salarito, por un dinerito, son capaces de destruir la esperanza de toda una nación. Nadie cuestiona el legítimo derecho del magisterio nacional a tener una vida digna, tanto en el ámbito económico, en el ámbito laboral, como en el ámbito social. Eso nadie lo puede cuestionar, ninguna persona con una capacidad de razonamiento mínimo, puede cuestionarlo. Pero lo que no es admisible, lo que no es lógico, lo que no es ético, lo que no es racional, que usted se lleve de encuentro y a patadas todo un sistema educativo, que es la única garantía que tiene una legión de millones de niños pobres para salir de ahí, para salir de la pobreza. La única ventana por la que pueden salir de la pobreza es la educación. Y ocurre que ese colectivo magisterial, o sea, decenas de miles de mujeres y hombres que conforman el magisterio nacional, están dirigidos por el pensamiento de un partido político que entiende que la actividad clientelar que somete al individuo a la persecución de cuestiones mínimas para la satisfacción de asistencias limitadas, debe ser el norte que dirija cualquier cosa en la nación. Lo que está pasando en el sistema educativo nacional es una desgracia, y por eso tenemos todos esos muchachos sometidos al imperio de la droga, al imperio del alcohol, al imperio del sexo prematuro, a los embarazos en adolescente. Tenemos todos esos muchachos sometidos a una desorientación que tiene como única bandera la bandera del vicio y de la violencia, de las inconductas. Lo que le está ocurriendo a la sociedad dominicana es una desgracia mayor. Y el partido que dirige ese colectivo le está haciendo un daño irremediable a la sociedad dominicana. Le está sometiendo a la sociedad dominicana a una tragedia nacional. Han dañado varias generaciones o han contribuido a dañarla varias generaciones. Los políticos por una parte robándose el dinero de la educación de calidad. Y el magisterio nacional completando el daño. O sea, manteniendo a los muchachos fuera de las aulas. Esto que está ocurriendo en la República Dominicana debe llamar a la reflexión a la élite económica, a la élite política, a la élite religiosa. No están sometiendo a un futuro desgraciado, a un futuro de hombres y mujeres que lo único que pueden hacer es sentir. No tienen posibilidad de pensar. Por eso tenemos una juventud destruida. Una juventud que lo único que tiene como horizonte en la práctica cotidiana es el deteo, el vicio, la violencia. ¡Por Dios!